Para sorpresa de muchos, la editorial Shwesha anuncia nueva revista. El pasado 9 de marzo se dio una noticia que fue parcialmente olvidada. Y es que Shwesha, la casa de revistas como la Shonen Jump, su versión digital, la Shonen Jump Plus, entre otros, anunció la creación de una revista enfocada en el público infantil. Y qué mejor manera de hacerlo que con mangas de artistas reconocidos como los autores de Dr. Stone o Haikyuu. Esta revista llevará como título Study Jump 2023 Spring, y como ya deben suponer, estará predestinada para la primavera del 2023. No satisfechos con esto, también anunciaron algunos mangas que acompañarán a esta revista. Algunos títulos interesantes son Viserys Voyage, Sebeku-chan, Enuaigo, entre otros. Incluso se mencionó la creación de un one-shot para la revista titulada Wako Chako Yoko no Fuga Resip, del mangaka Taichi Tsutsui, autor de Bokutachi. Como ya deben imaginarse, de tener éxito este one-shot, la obra podría tener una serialización, pero de momento no se mencionó nada al respecto. Asimismo, tampoco se mencionaron algunos planes para digitalizar la obra, ni mucho menos llevar algún título a Manga Plus en inglés o español. Eso ya lo determinará con el tiempo Shwesha. Tampoco se mencionó su publicación, si ésta será semanal o mensual, pero nuevamente les digo que eso ya lo verá con el tiempo Shwesha.